¿Qué tendrán estas sillas que valen 3.000 dólares cada una? Deben ser muy cómodas, ¿no? Sí, sí. Línea, ¿qué dice ahí? Línea XXXL. Sí. Deben ser muy grandes. Entramos todos ahí. Pero es increíble que se gaste tanto dinero, 1.111.000 pesos, en 12 sillas. ¿Qué es lo más extravagante que tiene usted en su casa? Todos tenemos algo extravagante en casa. Quizás un cuadro, un jarrón, un adorno. Tengo un cuadro hecho de arena negra. Todo es así de 4 metros por 2, todo arena negra. Guau, ¿y qué? Claro es, ¿no? No, no, está bien. ¿Lo tiene colgado? Colgado, sin la pared. Bien. ¿Y tiene alguna figura en particular? No, es todo negro. ¿Todo negro? Es arena nomás. ¿Qué? Y bueno, me preguntás si es extravagante. No, 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 es extravagante. Algo raro. No, no, es extravagante. Es algo raro. Un cuadro de arena negra es todo arena negra. Sí. No, no, tiene una forma, digamos, particular. Es una arena negra. Negro y más negro y de arena. Todo entero. Muy bien. ¿Lo compró usted o lo compró su señora? Me lo regalaron. Y así algo extravagante y de dinero. No sé si decirlo porque le van a ir a afanar, pero... No, pero bueno. Tiene algo... Un club de fútbol. Tiene razón. Ese fue un jugador. El Sunderland. El Sunderland. ¿Viene a jugar al fútbol uruguayo? Primero tiene que terminar la temporada en Inglaterra. Sí. Pero entre las dos temporadas, ¿por qué no? Yo les hice una promesa ahí al equipo que se ascendía en este año. Sí. Los invitábamos acá a hacer algún partido y a conocer Uruguay. Pero eso sí descienden. No. Eso sí descienden. No, ya descender no pueden. No. Está imposible. Estamos terceros ahí del campeonato. Quedan ocho partidos. Bueno, pero es horrible que ese sea el premio, ¿eh? Perdóneme que les diga, ¿eh? Perdóneme que les diga.